¿Está el camión de la mastografía? Sí, el segundo lo tenemos todavía parado. Estaba en Laredo y creo que por ahí tuvieron a bien tenerlo una semana o dos más, pero yo creo que vamos a hacer una estrategia. A principio de año vamos a solicitar que vengan otra vez. ¿Cuántas mastografías tienen programadas? 35 diarias por camión. ¿Cuánto tiempo va a estar el camión? El camión va a estar hasta la primera o segunda semana de enero. Todavía el año pasado, con la pasada administración, se hacían esas mastografías, pero sin embargo ya en el hospital Pomarejo no tenían placas para continuar. Nosotros tenemos todo el equipo. El camión viene porque es una campaña estatal, viene con el técnico radiólogo, viene con el equipo de revelado, viene con todos los insumos necesarios. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad, obviamente, promover la salud, mi hermano. Que tengamos una mejor revisión de nuestros pacientes y que tengamos una mejor detección de problemas más oportunamente en cáncer de la vida. Gracias. Gracias. Gracias.